Y con éxito se llevó a cabo el primer encuentro empresarial con la participación de más de 60 empresarios de diferentes renglones del departamento de Arauca. Esta iniciativa se busca como una medida a la crisis económica que se vive en la región. En Arauca se desarrolló el primer encuentro empresarial organizado por la Cámara de Comercio de esta ciudad con el fin que los empresarios puedan mejorar su situación económica. Bueno, este es un encuentro empresarial de productividad y competitividad que tiene como propósito dar a conocer las herramientas, instrumentos y la oferta institucional del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo con el fin de que los empresarios puedan aplicar estos instrumentos en el quehacer de sus empresas y de esta manera mejorar la competitividad y la productividad de las mismas. En este entorno en el que estamos cuando le preguntan a la Cámara de Comercio qué está haciendo para mejorar la crisis económica, qué es lo que pasa, pues estos son el tipo de eventos y encuentros que le ayudan al empresario a identificar algunas herramientas y metodologías que le permitan innovar, hacer diferente lo que vienen haciendo durante muchos años y aquí encuentran precisamente algunos tips o algunos mensajes importantes para sus empresas. En el evento se dio a conocer un caso exitoso debido a la crisis económica que atraviesa el departamento de Arauca, una empresa se ha logrado mantener en el mercado. Vamos a dar a conocer también un caso de éxito que lo consideramos así porque han logrado, a pesar de las adversidades y de los obstáculos, han logrado mantenerse en el mercado como lo es la empresa de apoyar, es una asociación social pero que genera un empleo importante en el departamento y ahí han estado ellos como empresarios, están innovando en el desarrollo de su estrategia y esto los hace como ejemplo para otras empresas que también pues están naciendo, aquellas que están en el mercado pero que definitivamente pues quieren hacer cosas distintas. Estas capacitaciones es con el fin de conocer otras tendencias para que los empresarios se mantengan en el mercado. La idea es poder conocer esas tendencias del mercado y cómo llegar a otros mercados más sofisticados y cómo llegar a mercados pues más sofisticados y más relevantes para los productos y las empresas araucanas. A este importante taller solo fueron invitados 60 empresarios y todos acudieron al llamado de la Cámara de Comercio de Arauca. Realmente era un cupo muy limitado porque era un cupo para 60 personas, era un taller diseñado para 60 personas y tenemos el cupo lleno entonces quiere decir que nuestros empresarios fueron receptivos a la convocatoria y les interesan estos temas en Arauca. El conferencista fue del Ministerio de Industria y Comercio quien dictó este taller para los empresarios de esta región del país. Sí, es un conferencista que trae la Confederación y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo pero tiene un ejemplo y es un caso de éxito también en la vida práctica entonces él va a transmitir sus conocimientos pero a su vez también pues las herramientas necesarias para el desarrollo empresarial. Se espera que con estas conferencias los empresarios del departamento de Arauca se mantengan en esta actividad. ¡Gracias!